¡Vamos! 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 ¡ Esté el principio anticipo el fin! Nada me sorprende ¡ Te demostrare lo mejor de mí! Pero al fin, al final te irás por la mejor oferta ¡Te considere única, pero no es la primera que me paga mal! Créeme que entre más me digas que no lo harás Si te caerás, me cambiarás A esta relación de amistad Le pongo una semana, siempre doy mi máximo Y tú te vas con el mínimo Te lo advertí, claro que sí Todo me rima, mi intención no es tenerte encima Sigo vivo, sonriendo, escribiendo, expresivo contigo Todo tiene sentido en cada sonido Sigo vivo, sonriendo, escribiendo, expresivo contigo Todo tiene sentido, todo tiene sentido, todo tiene sentido en cada sonido expresivo Medellín Panamá Una decepción, que se alimenta de esperanza Ese cuento a veces fracasa, me siento ardiendo en brazas Un camino libre pero sin nada que ganar Solo una pregunta más que hacer ¿Por qué? Pero hay que entender, son personas que no ponen de su parte En mi lugar, seguro nunca lo dejaron soñar Sigo vivo, sonriendo, escribiendo, expresivo contigo Todo tiene sentido, todo tiene sentido, todo tiene sentido en cada sonido expresivo